Michelle Rodríguez denuncia acto de discriminación en un lujoso antro de la CDMX, ¿me parece nefasto? Alejada de su papel de comedia y su rol como actriz y cantante, Michelle Rodríguez decidió utilizar sus redes sociales para denunciar un caso de discriminación en un antro ubicado en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. La actriz se caracteriza por alzar siempre la voz cuando se trata de defender los derechos de la comunidad LGBT y luchar contra la gordofobia. Por eso, en esta ocasión, no dudó en exponer un incidente que la molestó profundamente durante el fin de semana. Ayer, una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en FONIC, en Palmas. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos, solo a ella no la dejaron pasar y yo pensé que eso ya no pasaba. ¿Cómo podemos seguir participando de esto? Y que si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome. ¿Por qué no? Porque la discriminación no está chida y no lo mencionamos y si no lo decimos, va a seguir pasando. Me parece nefasto que haya lugares que hagan esto con la vulnerabilidad de la gente. Gracias. 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 Gracias.